Prejuicios, explotación laboral, discriminación y violencia recaen sobre las empleadas del hogar. Se trata de una labor tan poco reconocida que ni siquiera es vista socialmente como un trabajo formal. Su labor y sus derechos son invisibles. Buscamos visibilizar su trabajo y que esto ayudara a cambiar las condiciones bajo las cuales trabajan. Lanzamos un comercial con los hashtags Empleo Justo en Casa. Y Trabajo en Casa es Trabajo. No me digas chacha. Ni criada. No soy la sirviente. Mi nombre es Gaby. Generamos contenido en redes sociales. Creamos un sitio web con información detallada sobre los derechos a los que por ley debe tener acceso a una empleada del hogar. Añadimos una calculadora para que el empleador pudiera dar un aguinaldo, prima vacacional y vacaciones a su empleada del hogar. Brindamos una función especial de la película Roma para empleadas del hogar. Yo viví esa historia, decían entre ellas. Más de un millón de interacciones. Tres millones de views. Gracias al video de la campaña publicado en Facebook, generamos un total de 665.450 personas alcanzadas. 19.713 clics. Más de 8.000 reacciones. En YouTube alcanzamos un total de 10.673 views, 36.588 impresiones y un video rate de 36.06%. Y lo más importante, en una sentencia histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la seguridad social obligatoria para las trabajadoras del hogar ante el IMSS y prestaciones de ley. Trabajo en casa es trabajo.